Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Me acompaña la concejala delegada de todo el área que dirijo, la señora Mora. Y quería daros las gracias por acompañarnos en esta mañana. Me gustaría saludar especialmente a la presidenta de COEC, al presidente de la Cámara de Comercio que ha llegado, a representantes de la Federación de Asociaciones de Cartagena y Comarca y también, por supuesto, a representantes de las asociaciones de empresas de promotores y constructores del municipio de Cartagena. Bienvenidos de nuevo y muy buenos días a un día que es muy, muy importante para todo el municipio de Cartagena. Pues les hemos invitado en esta mañana para que conozcan en persona qué proyectos vamos a destinar en el presupuesto para el ejercicio 2022 para todo el área de urbanismo, proyectos estratégicos y ciudad inteligente y patrimonio arqueológico. Voy a comenzar diciendo que en este área el presupuesto ha aumentado un 30,8% en 2022 y asciende a más de 16 millones de euros. Y a continuación lo que voy a hacer es desglosarles el montante correspondiente a cada una de las concejalías que engloba el área que dirijo. Empezaremos por patrimonio arqueológico, una cuestión muy importante y de la que se ha hablado mucho en estos tiempos. Para el Gobierno municipal el dinero destinado al patrimonio arqueológico no es un gasto, sino una inversión. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que además de tener la obligación de preservar el legado de nuestros antepasados, la puesta en valor de toda la riqueza patrimonial de Cartagena constituye el mayor atractivo que nuestro municipio puede ofrecer a todos aquellos que nos visitan. Algo que sin duda se traduce también en un aumento de la actividad económica, de la riqueza y por tanto se traduciría en generación de empleo. Y por este motivo el presupuesto para el año 2022 en materia de patrimonio arqueológico ha aumentado respecto a este año un 49,87%. Ya que ha pasado de los 2,6 millones de euros que tiene asignado para este ejercicio a los más de 4 millones de euros que tendrá para el ejercicio 2022. Esto lo convierte en el más alto de la democracia en esta materia de patrimonio arqueológico. ¿Qué vamos a hacer durante el próximo ejercicio en este área? Vamos a centrar todos los esfuerzos en cinco proyectos que a nuestro juicio consideramos esenciales en nuestro municipio. En primer lugar, es por todo sabido ya, pero reitero, la excavación completa de las ocho parcelas de la Morería Alta, la Morería Baja y la Calle Cantarerías, que asciende a 1,7 millones de euros. Son propiedad de casco antiguo y con esto venimos a demostrar que queremos transformar, dinamizar y hacer mucho más útil la sociedad casco antiguo. Es un reto que como presidenta de la sociedad me marco para demostrarle a la ciudadanía, a los inversores, que podemos hacer mucho más por carta ajena y entre todos diseñar ese modelo de municipio que queremos. Tenemos claro que la puesta en valor de nuestro patrimonio no solo es un atractivo para el turismo, sino, como decía, también lo es para la inversión. Con la excavación de estas parcelas vamos a generar también esa certidumbre necesaria para que las empresas se animen a invertir en esta zona. Es una garantía. Pero también vamos a conseguir un objetivo que nos marcábamos como prioritario y es un binomio, ese binomio tan ansiado de, mientras repoblamos el centro de Cartagena, a la vez somos capaces de conservar nuestro propio patrimonio. Lo hacen muchas ciudades de Europa. ¿Por qué no Cartagena? Por eso también tenemos 300.000 euros previstos en el presupuesto, también dentro de casco antiguo, para iniciar los primeros sondeos arqueológicos en el Monte Sacro. Como ven, nos hemos marcado como reto en la arqueología un objetivo ambicioso que nos va a servir para demostrar que queremos preservar nuestro patrimonio, pero también dar certidumbre al empresariado y a aquellos que quieran invertir. En segundo lugar, en este área, otra actuación muy importante es la ejecución de una nueva fase de la excavación y puesta en valor del anfiteatro romano. Es una de nuestras prioridades y déjenme que les diga una de las actuaciones de las que más orgullosa me siento, porque es donde se ven los frutos de mi época como alcaldesa con el Gobierno de España. La tercera fase de los trabajos en este yacimiento están a punto de comenzar. Van a permitir acceder desde el pabellón de autopsias a la parte baja del anfiteatro, atravesar el pasillo abovedado y salir a la arena. Y ahí se podrá contemplar el graderío ya excavado. Para llevarla a cabo, tenemos que contar con presupuesto propio, 250.000 euros que se reflejan en el presupuesto, que se van a unir a los 750.000 restantes, que es lo que aporta el Gobierno de España a través del 1,5% cultural. Pero también, algo todavía más ambicioso, el presupuesto municipal contempla los fondos necesarios para abordar el proyecto de la cuarta, la quinta y la sexta fase del anfiteatro, que se dice pronto. Sí, todo eso fue posible gracias a aquel protocolo que firmé como alcaldesa en 2019 con el Gobierno de España, donde exigí y conseguí para el Ayuntamiento dos millones de euros más para el anfiteatro romano. Se va a invertir en los próximos años y se va a terminar a lo largo de toda la legislatura o más. También hemos contemplado la finalización del proyecto de musealización de la casa de Isaac Peral. Las obras de rehabilitación están a punto de terminar y nos va a permitir también contar con un nuevo atractivo turístico en Cartagena antes de que finalice la legislatura. Cartagena estaba, a nuestro juicio, en deuda con Isaac Peral y en esta legislatura tendremos la casa natal musealizada de Isaac Peral. Igualmente, hemos previsto el importe suficiente para seguir avanzando en la puesta en valor de la Cueva Victoria, que ha generado muchísima expectación en todo el territorio nacional e internacional y hemos querido tener presupuesto suficiente para su puesta en valor, la de la Cueva Victoria, y también poder abrirla por fin al público antes de que acabe la legislatura. Ya les adelanto que no tenemos ninguna fecha prevista. Vamos a trabajar poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, y con la rigurosidad y profesionalidad y recomendaciones de los profesionales. El presupuesto de 2022 también incluye una partida importantísima para todos los cartageneros que llevan, no sé si décadas, muchísimos años solicitándolo, el Sueño Dorado de rehabilitar la Catedral Santa María la Vieja. Pues bien, una vez que el Obispado ha aprobado el plan director, ya podremos acceder a aquellos dos millones de euros que también firmé con el Gobierno de España en un protocolo y, por tanto, podremos disponer de ellos. Hemos tardado más porque necesitábamos el plan director que estaba elaborando el Obispado. Era un convenio, un protocolo a tres bandas, Obispado, Ayuntamiento y Gobierno de España, y por eso se ha retrasado un poco más, pero están garantizadas aquellos dos millones de euros para su rehabilitación. A todo esto también me gustaría añadir un congreso que estoy segura que va a dar mucho que hablar porque no se ha hecho desde hace bastante tiempo y solamente se han hecho dos en España, y es el Congreso Internacional de Pintura Mural Antigua. Va a reunir en el municipio a más de 200 expertos que llegan de todo el mundo, donde van a estar durante toda la estancia que estén, analizando, debatiendo sobre técnicas, métodos de ejecución, conservación y también de mejora en torno a esta materia. Para estas jornadas hemos destinado unos 40.000 euros. Y ahora paso a hablarles de urbanismo, la joya de la corona de esta concejalía. En lo referente a urbanismo se trata de la delegación que cuenta con mayor presupuesto dentro del área que dirijo. Asciende a más de 10 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,71%. Lo primero que me gustaría destacar es que este presupuesto recoge todos los documentos que nos faltan por desarrollar y que son imprescindibles para elaborar el Plan General de Ordenación Urbana, por lo que, sin duda, 2022 va a ser un año clave para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Cartagena. Quiero recordar que ya tenemos terminado el documento de alcance, que ya está en marcha la cartografía digital actualizada, con la que esperamos contar antes del verano. Y una vez que estos dos documentos estén finalizados, podremos contratar la redacción del Plan General, propiamente dicho, para lo que disponemos de un presupuesto de 900.000 euros. Pero les diré más, para que vean la voluntad que tiene el Gobierno Municipal de disponer de un nuevo Plan General. Con el objetivo de agilizar aún más, de agilizar al máximo todos estos trámites, los técnicos municipales, quería adelantarles, que ya han empezado a elaborar los pliegos técnicos y administrativos, ¿para qué? Para que, una vez se termine la cartografía, el proceso de adjudicación esté finalizado y puedan iniciar la redacción inmediatamente. Si todo sale tal y como tenemos programado, si vamos cumpliendo cada fase que hemos ido detallando, la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana estará adjudicada para este verano. Y les puedo garantizar que no va a ser por empeño de esta que les habla, donde no hay mañana, tarde, noche ni día. Vamos a trabajar de forma incansable para poder cumplir los plazos que el Gobierno se ha marcado. También vamos a llevar a cabo otra actualización muy importante, el Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico, conocido por todos como el PO. Y lo vamos a hacer a través de un acuerdo para contar con grandes profesionales, nuestros técnicos municipales, con la Universidad Politécnica de Cartagena, donde contamos en nuestro presupuesto con unos 60.000 euros. Y una cuestión importantísima, y aquí me van a permitir que me detenga, porque es una cuestión que le preocupa muchísimo al Gobierno municipal. vamos a colaborar con la Universidad, estamos colaborando y trabajando con la Universidad Politécnica de Cartagena. ¿Para qué? Para elaborar un estudio de flujos preferentes. ¿Para qué? Para demostrar con rigor, con datos, con actuaciones, que el borrador de nuevas zonas inundables que ha emitido la Confederación Hidrográfica del Segura no se ajusta a la realidad del municipio para nada. Dicho de otro modo, un documento de tal calado importancia donde está en juego y afectan actuaciones que sirven a Cartagena para seguir desarrollando nuestro modelo de municipio, no pueden diseñarse desde un despacho en la Confederación Hidrográfica del Segura. No se lo vamos a permitir y se lo hemos dicho en público y en privado y hoy lo comparto con toda la ciudadanía. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué acudimos a la Universidad Politécnica de Cartagena junto con el gran conocimiento y profesionalidad de nuestros técnicos municipales? Porque queremos ayudar al organismo de Cuenca pero también queremos dar seguridad jurídica para futuras inversiones de las empresas de Cartagena. No se ajusta para nada el borrador con actuaciones que se han hecho con posterioridad y por tanto es erróneo y no tiene validez alguna a nuestro juicio para llevarse a cabo en el municipio de Cartagena con todo lo que conlleva ello. Torpedear proyectos que si lo hubieran hecho bien no les hubiera afectado en muchos de los casos este estudio que ha elaborado la Confederación. Como ven todos estos documentos están en marcha. Son los que van a sentar las bases del modelo de desarrollo del municipio que queremos. Me gustaría recordar que el plan general aquel documento de avance se inició con un proceso de participación sin precedente alguno en toda la región de Murcia. Fuimos el ayuntamiento que en un documento de alcance le dimos participación a agentes sociales a la ciudadanía y para nosotros la participación es fundamental contar con todas las aportaciones para elaborar el nuevo plan y así lo vamos a seguir haciendo. Por ello por último perdón y no por ello menos importante también contemplamos en urbanismo una partida de 900.000 euros con los que vamos a llevar a cabo el proceso de expropiaciones de la primera fase del desdoblamiento de la carretera la RM332 que parte de la rotonda de San José Obrero y llega a Sebastián Feringán y nos va a permitir conectar la avenida del Cantón con toda la zona oeste del municipio una actuación les confieso especialmente importante para mí porque es un compromiso que adquirí el año pasado siendo yo alcaldesa con el presidente de la comunidad autónoma porque los dos coincidíamos en que ambas administraciones teníamos que llevarlo a cabo porque es un paso decisivo en las mejoras que queremos llevar a cabo en el municipio en lo que a la movilidad se refiere con estas obras que deberá ejecutar la comunidad autónoma eliminaremos uno de los principales cuellos de botella de la ciudad y contribuiremos a evitar que se produzcan accidentes otra cuestión que me gustaría resaltar del presupuesto es la partida de 600.000 euros para continuar y lo vamos a seguir haciendo con las inspecciones a inmuebles queremos buscar la garantía en la seguridad de las edificaciones y por eso hemos reforzado esta partida con las inspecciones a todo lo que he explicado me gustaría añadir algo que me consta que la mayoría saben pero me gustaría hacer especial énfasis las ordenanzas fiscales de 2022 establecen bonificaciones de hasta el 90% en construcciones y rehabilitaciones en el casco histórico pero también para aquellas que se hagan en Santa Lucía San Antón Locampano Los Mateos Villalpa y Barriada Virgen de la Caridad de hasta el 50% como ven venimos dispuestos a darlo todo en este 2022 en materia urbanística y ahora pasaré a detallar el área la delegación de proyectos estratégicos y ciudad sostenible que de una forma encomiable viene llevando a cabo con un gran equipo la señora Mora concejala delegada es un lujo poder trabajar con una profesional como ella y la verdad que ahora verán el resultado de su gran trabajo es cierto y me gustaría hacer una pequeña introducción que el cambio climático representa uno de los mayores retos al que nos estamos enfrentando en las últimas décadas es una obviedad y está ahí no podemos omitirlo pero no es menos cierto que las líneas de ayuda que nos ofrece Europa van sin duda enfocadas precisamente a afrontar la transición energética y a paliar los efectos de la contaminación de todo tipo pues bien esta es la razón que ha motivado que el área de proyectos estratégicos y ciudad sostenible haya experimentado un aumento del 374% sí no me he equivocado han oído bien ha aumentado un 374% el mayor de todo el presupuesto y les explicaré las cuentas de 2022 contemplan 1,2 millones de euros que es la aportación que hace el ayuntamiento de los proyectos de movilidad y transporte para los que hemos solicitado ayudas europeas por un importe de 6 millones de euros ¿cuáles son las líneas principales de estos proyectos en los que vienen trabajando? pues por ejemplo la incorporación de un bus 100% eléctrico a la flota municipal con dos puntos de recarga la instalación de red wifi para todo el transporte público así como una experiencia piloto para la total digitalización de las marquesinas para todo ello se ha reservado algo más de 450.000 euros les contaré más igualmente vamos a destinar 761.000 euros a financiar 18 pasos de peatones inteligentes que se sumarían a los cuatro ya existentes un sistema de seguimiento de tráfico preparar la creación de la zona de bajas emisiones construir nuevos carriles bicis entre otras medidas como ven el presupuesto cuenta además con otros 470.000 euros para continuar con el reto pendiente el objetivo principal la movilidad continuar con el proyecto de movilidad más ambicioso de esta legislatura para lo que lleva trabajando sin cesar desde que llegamos al gobierno la concejala delegada la señora Mura cuál es el denominado espacio algameca cuya primera fase está adjudicada y a punto de comenzar y estas obras unirán mediante una senda peatonal y ciclable la parte posterior de la comisaria de policía nacional con el paseo de los elefantes en el barrio de la concepción luego tenemos los proyectos de las fases 2 3 y 4 de esta ambiciosa infraestructura que están terminados y tan pronto vayamos recibiendo la financiación de los fondos europeos solicitados podremos ir ejecutando logrando así dar fluidez y seguridad a los accesos de Navantia y al arsenal integrar el barrio de la concepción y avanzar con la autoridad portuaria en la unión peatonal y por bicicleta en un proyecto espectacular y ambicioso entre faro y faro como ven el año 2022 es un año fundamental para la planificación del modelo de desarrollo del municipio que queremos para las próximas dos décadas por lo menos queremos sentar las bases de un municipio más sostenible más verde con la puesta en valor de sus atractivos turísticos más relevantes pero también con una cuestión importantísima y lo digo como concejala de urbanismo crear la certidumbre necesaria para nuestro tejido empresarial es una cuestión básica para la que vamos a trabajar puesto que lo tenemos claro solo con la colaboración público-privada vamos a permitir conseguir las cotas de desarrollo y prosperidad que queremos para nuestra Cartagena no quiero terminar sin agradecer aunque la he nombrado a lo largo de mi intervención a la concejala delegada la señora doña Cristina Mora a los técnicos municipales que la acompañan a las concejalías de patrimonio urbanismo y proyectos estratégicos y también me gustaría dar las gracias a personas que no se ven y han hecho posible que hoy yo esté aquí y haya podido ser creo y espero que la hayamos conseguido más agradable esta exposición y es todo este material que ven aquí que lo ha hecho el personal del gabinete de prensa todos ellos son los que nos ayudan a que nos puedan oír nos puedan ver como ven somos un gran equipo que trabaja de forma invisible unos pero yo quería que le pusieran cara otros damos la cara nunca mejor dicho y la vamos a seguir dando por todos ustedes en todas las administraciones que sean menester muchísimas gracias por su atención y gracias por aceptar la invitación porque considerábamos oportuno que mejor que conocer el borrador de presupuestos que aprobó ayer la junta de gobierno empezar por un área importantísima para el gobierno es la primera que se hace sectorial y queríamos hacerlos con todos los implicados para que conozcan de primera mano los plazos del gobierno la gran voluntad y todos los retos que tenemos por delante así como los obstáculos que juntos vamos a vencer que nos han puesto en el camino muchísimas gracias por su atención y si quieren alguna pregunta hacer alguna pregunta quedo a vuestra entera disposición gracias a